Saber que esperas un bebé es de los momentos más emocionantes de la vida. Junto con la noticia vienen sueños y por supuesto miles de planes. Bienvenidos a su canal Arcos Life. Hoy platicaremos de un tema que a todas las mujeres nos interesa. No importa si eres primeriza o ya tienes experiencia, te aseguro que esta información te va a encantar. Quédate conmigo, soy Alejandra y estás en Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar. Cuando te enteras de que estás embarazada, comienzas a experimentar muchos cambios. Durante un buen tiempo, tu cuerpo ya no será el mismo. Tus actividades cambiarán, pero sobre todo, deberás prepararte para la llegada de esa personita que vendrá a poner tu mundo de cabeza. Si lo que buscas es lo mejor para tu bebé, entonces ven a Viviki. Solo aquí encuentras una larga lista de marcas muy prestigiadas y exclusivas. Viviki es el primer concepto comercial en México que pone a tu alcance los más innovadores, divertidos y exclusivos productos para tu bebé. Si buscan biberones, platos, cubiertos o vasos entrenadores, aquí los encuentran. ¿Ya vieron este? Se desarma totalmente. Su línea de pasear es muy divertida. Cuentan con diseños actuales y súper creativos. ¿Qué tal este? De la marca Stock. Muy confortable para el bebé. Cuenta con tres diferentes posiciones. Y además, es muy ligera y práctica. La calidad que te ofrece Viviki no la encuentras en ningún otro lado. Sus líneas al agua, a jugar y a dormir son sencillamente las mejores para tus hijos. Ven, sorpréndete de sus promociones y anímate a poner tu mesa de regalos. Por hoy me despido, pero no olvides que todo lo que necesites para tu bebé está aquí en Viviki, de Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar.